... Una exageración, ¿verdad? Sí ¿Qué es? 8 de mayo del 2022 Como nunca se había visto tanto carro en un evento aquí Aquí en el gruyo, en el otro lado Nomás chequense la cantidad Ahorita vamos a grabar con el drone Nomás para que vean la cantidad De carros que hay Por fuera, más la gente que ya está adentro A ver dónde conseguimos estacionamiento Pasadelo Mira, las bolitas Las grabaste, ¿verdad? Ahí está grabado Ir a doble fila Ya Las motos a gusto Va a ver de todo Va a ver para que desayunes Para que comas Y yo creo que para que cenes Área de niños La fila El bar Área de... No, 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 no Área para todo Wássen Vásele copa Oh my God ¿Qué va a meter a este carro? Ya cae Oh my goodness Ahorita le vamos a mostrar más para acá Está más lleno No, 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 no. No, 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 no. Para que vean, cuando no hay evento, no, ni un carro se para aquí, ni las moscas. Porque está horrible. Está horrible el camino. Y ahorita, donde sea es bueno, se los va a poner chido. Mira mamá, creo que traemos un Razer. Creo que es una troquita clásica. Hasta acá la fila. Es fácil. Aquí nuestro reporte, Joaquín. Vamos a buscar un estacionamiento con sombritas y después le grabamos. Vamos a buscar un estacionamiento. Vamos a buscar un estacionamiento.